Realmente es muy poco respetado, falta de conciencia ciudadana que desde la Dirección Provincial de Vialidad siempre estamos pregonando y tratando de colaborar con las diferentes instituciones que necesitan de estos espacios para desarrollar bien sus tareas. En este momento estamos acá con la señalización horizontal y vertical que la Dirección Provincial de Vialidad ha aportado para que este espacio sea respetado. ¿Se está trabajando en otros espacios también? Permanentemente estamos trabajando en diferentes espacios, con diferentes cartelerías, principalmente tratando de dar mucha seguridad vial en todos los sectores de la ciudad. ¿Se respeta, se cuida la cartelería? Sí, se respeta y se cuida principalmente en lo que es la zona urbana, por supuesto en las zonas rurales y es más complicado porque hay más, diríamos, necesidades por ahí que se respete y no toma conciencia la gente que vive por la zona. ¿Gran trabajo, aprovechando el momento para preguntarle, zona de la rotonda? Sí, realmente se hizo un importante trabajo de repavimentación en toda la rotonda para dejarla en condiciones de transitabilidad y, como decimos, tratar de generar menos accidentes en esos sectores tan sensibles donde hay mucho tránsito. ¿Esto también se está trabajando frente a la UNAM, no? Se está trabajando muy fuertemente frente a la UNAM, también brindando o tratando de brindar la seguridad vial en el sector que, diríamos, la semana que viene posiblemente ya con la colocación de todas las barandas estaría en condiciones de ser habilitado. A esto nosotros, desde nuestra institución, venimos apostando hace muchísimos años a la toma de conciencia y esto que es el mercado donde es la dársena para que suban y bajen las personas que vienen a hacer la rehabilitación en el centro del Ciego, es de una gran, gran ayuda porque, imagínense, una mamá con un bebé que viene y que no encuentra un lugar para estacionar, pierde muchas veces el espacio de rehabilitación porque no tiene cómo bajar y llevar a ese bebé o un adulto mayor que está limitado en su motricidad. Entonces, pudimos volver a repintar porque esto no es nuevo, este es un trabajo que ya realmente la Dirección de Vialidad Provincial nos viene acompañando a nosotros y que es muy significativo para la vida de la institución del Centro de Rehabilitación del Ciego y ahora completamos con el cartel que está a mi espalda para que realmente la persona que no tenga ninguna necesidad de ocupar el espacio se sienta mal, porque eso es, ¿no es cierto? Estacionar en un lugar que está destinado a la persona con discapacidad para que pueda tomar el servicio en un centro de rehabilitación y que dejen un auto y que obstruya el beneficio que le está dando la Municipalidad de la Ciudad de Posada para que puedan recibir el servicio, me parece que entre todos, y le agradezco a ustedes los medios, que se pueda difundir. En esta toma de conciencia nosotros apostamos a que todos seamos solidarios. Era un eterno problema este... Y va a seguir siendo un eterno problema porque muchos se hacen de los distraídos. Entonces, es como bien dice el cartel, pónganse en el lugar del otro, ¿no es cierto? Mientras nadie padece una discapacidad es como que el problema lo tiene la persona con discapacidad. El día que les toca, ahí recién toman conciencia. Entonces, desde la educación ciudadana, nosotros como institución educativa y de rehabilitación venimos apostando a esta toma de conciencia para que la gente sea solidaria, responsable y que respete las cosas que es del bien común, ¿no es cierto? Entonces, dejar las cosas en el lugar, darle la seguridad en el tránsito a la persona. Y esto es un trabajo que nosotros venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Nuestra institución está camino a cumplir los 38 años, dando un servicio a toda la provincia y a la región. Entonces, esto es importante destacar para que el común de los ciudadanos valoren y respeten. En este caso, la señalización ya está. Ahora falta que respeten también. Totalmente. Por eso decía que va a seguir siendo un problema, pero yo creo que ahora tenemos una manera más clara de reclamarle porque está muy bien marcada y está muy bien señalizada. Los carteles están para ser respetados. Entonces, si en tanto y en cuanto no se respeta eso, estamos mal. Yo creo que entre todos podemos hacer una ciudad realmente amigable, con mucho respeto para todas las personas, porque nosotros, amén de trabajar con las personas con discapacidad visual, apostamos al bien común, respetamos a la persona de la tercera edad que tiene muchas limitaciones para transitar. Entonces, cuando vemos un auto arriba de la cebra para transponer la calle que está ocupada y la rampa que está obstruida, y nos da realmente una pena porque si no respetamos lo básico, es como que los que están arriba del auto y en la cebra como si fueran a partir en una carrera de Fórmula 1, no van a ser viejos nunca, o una mujer que no se va a embarazar muchísimo, o una mujer embarazada en sus últimos estadios del embarazo, tenemos que respetar mucho. Por eso pedimos vereda sana para que no se tropiece y se caiga, que la rampa realmente sea desfacilitador para transponer la calle. Son todas pequeñas cosas que tenemos que seguir divulgando, seguir insistiendo para que se concreten.